... ...queda solo por demostrar que el contorno aparente del toro es igual a la envolvente de las circunferencias que... ...si suponemos que el centro de la circunferencia describe una elipse de semiejes m y n... ...las ecuaciones paramétricas de esta elipse serán... ...a igual m coseno al... ...b igual n seno al... ...para obtener una envolvente de circunferencia de circunferencias... ...habrá que derivar la circunferencia con la circunferencia entre x... ...x menos a por menos b por seno al... ...más i menos b por n coseno al... ...y eliminando alfa entre estas ecuaciones resulta la ecuación 1... ...de la envolvente de las circunferencias de radioconstante... ...cuyos datos describan la elipse 2... ...proyección ortogonal sobre el plano z igual cero... ...de la circunferencia base de la superficie canal... ...es distinta por hoy... ...con lo que queda demostrado que la circunferencia de radioconstante... ...lo corta sobre dos circunferencias... ...por tanto el toro es la única superficie... ...y d shadow... ...8 v falan... ...1ld caz... ...12133s ...1213 sicher... Gracias.